Muy buenos días, los saludo con mucho gusto ya al interior de Salón Tesorería en Palacio Nacional. Un servidor, Vicente Serrano, agradeciéndoles que desde muy temprano se conecten a los espacios informativos de Sin Censura, sobre todo a nuestros canales de YouTube. Le agradezco a Don David que desde temprano genere la señal desde Chicago, Illinois, para el mundo, y desde aquí, desde la capital mexicana, los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida. A este previo de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, una conferencia que debe de dejarnos rayos y centellas, declaraciones que han estado esperando muchas personas luego del arresto, de la detención, la entrega, como se le quiera llamar, de Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República por el caso Ayotzinapa, y la salida de prisión rumbo a su domicilio para continuar el proceso en prisión domiciliaria de Rosario Robles, la extitular de la Sedatu y también secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora prometió que se reservarían las declaraciones en torno a estos casos hasta el día de hoy, hasta la mañanera, que usted seguirá en vivo y en directo a través de nuestros canales. Y por eso estamos aquí, porque son temas importantes para la audiencia de Sin Censura, para usted que nos hace el amable favor de preferir informarse con nosotros, preferir informarse con nosotros. Y desde aquí el compromiso, pues, de informarle Sin Censura. Hoy, como ustedes se darán cuenta en el corre, corre, porque llegamos rayando por la madrugada a la Ciudad de México para estar presentes en esta conferencia. Como es conocido, el presidente se encuentra en reunión de seguridad todas las mañanas de 6 a 7 y a partir de las 7 de la mañana aproximadamente sale hoy lunes con quién es quién en los precios de los combustibles y el reporte del procurador, del consumidor Ricardo Sheffield, más lo que se acumule de invitados del presidente. Todo parece indicar por una silla que está colocada solamente, que se limitará a Ricardo Sheffield y después la sesión de preguntas y respuestas. Y desde aquí el compromiso, insisto, de seguir las declaraciones del presidente. La cobertura, ya lo saben, después de la conferencia matutina aquí a través de los canales de Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, David, intentando no interrumpir el trabajo de mis compañeros. Te saludo con mucho gusto allá en los estudios en Chicago. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, mi estimado Toño. Pues aquí estamos ya listos esperando que empiece la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Deseándoles un excelente día, que se la pasen muy bien. Feliz inicio de semana para toda la gente. Hoy amaneció hermoso por acá en la hermosa ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Y pues aquí con don Vicente, por supuesto, como ustedes ya lo escucharon. Saludando a toda la gente, se encuentra por allá donde se encuentra el presidente. Esperando que le den la palabra para que le dé unos buenos planteamientos, unas buenas preguntas al presidente, ya que estuvo cargadito desde el viernes por ahí. Si me escucha, adelante don Vicente. Así es, David, desde el viernes, cargaditos de información. Sí, gracias, David. Cargadito de información en Sonora, en donde realizó una productiva e intensa gira por mi tierra, por la sonora y querida tierra consentida de hecha y placer, que ahora está también sufriendo los estragos de las constantes lluvias. Sabemos que hay interrupción en carreteras, en diferentes partes de la internacional, que lleva hasta Nogales. Hay interrupción en algunos de los tramos entre Hermosillo y Guaymas, y entre Empalme y Ciudad Obregón. De hecho, uno de los videos que se viraliza este fin de semana es cuando le dicen al presidente que qué bueno que le dieron una gira por las calles de Cajeme, que no se encuentran en las mejores condiciones. Y bueno, pues, el presidente aprovecha incluso para contarle a la gente que lo detiene sobre el concierto de los Tigres del Norte en el Zócalo el 15 de septiembre. Y un hecho que se ha terciversado, un hecho que se ha torcido, es la caída de una señora que buscaba platicar con el presidente, que se acercó a su camioneta. Y bueno, pues de eso estaremos dando cuenta después de la mañanera, querido David. Y si me permite, pues estamos al pendiente de los canales de presidencia y te dejo los canales allá en Chicago. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Don Vicente. Aquí estaremos saludando a la gente rapidito, ya que sabemos que mucha gente se está conectando por ahí y están escribiendo en los chats. Así que gracias, gracias a toda la gente que anda bien conectada por ahí en las transmisiones de Sin Censura. Ahí están viendo para recordarles a todos ustedes en dónde estamos transmitiendo en estos momentos que viene siendo Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura.